¡Adiós! Les presento a su nueva maestra de inglés. ¿Cómo se dice? ¿Quieres ser mi novio? Sí. Entonces, vamos a seguir con qué Rizzo me dice que hiciera todo. ¿Me puedes comprar todo en la tienda? ¡Qué bonito! Se parece al que tengo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Amigos, ya para otro lado traeme un carrito. Van como tres veces que vengo a esta tienda y siempre termino cargando un carrito. No sé si aprovechar este video para hacerle la gran pregunta. ¿Qué son, excepto el que tú y Carmen? Hola, chicos. Bienvenidos a un nuevo video. Y... El día de hoy vamos a hacer el Rizzo me dice sí a todo. ¿Cuál es tu challenge? Porque lo pidieron, lo exigieron, lo aclamaron. Entonces, el día... ¿Es verdad? Sí, es en serio. ¿Ya ves que yo te había dicho sí a todo? Entonces, ahora pidieron que tú. Ok, va. Entonces, yo ya le tengo una primera actividad a Rizzo. Vamos a ir a una escuela. Y como a ti te encanta dar clases en inglés, vamos a dar clases. ¿Vamos a poner a dar clases? Sí. Ok. Ok. Entonces, pues vamos a ver qué tal nos va el día de hoy y... Es como ser esclavo, ¿no? No sé lo que está diciendo sí, pero sí. Ok. Ok. Entonces, está cumplido. Saber cómo le va a dar clases en inglés a Rizzo. Y pues, amigos, ya llegamos a la secundaria donde... ¿Secundaria? Es prepa. Ok, va a estar más difícil para ti. Ok, entonces, Rizzo, ¿podrías dar unas clases de inglés? Sí. ¡Perfecto! Entonces, vamos a hacer esto más divertido y vamos a que desee unas clases de inglés. All right. Muy bien. Entonces... Punto. Mi inglés es bueno, pero no tan bueno. O sea, me hacé como cositas, predecitas porque aprendí inglés con los... ¿Me sabes el verbo to be? Sometimes. Ok. ¿Nervioso? ¿Feliz? Nervous. Ok. Ya. Muy bien. A ver, preséntate como maestro. ¿Ya? Hi. Les presento a su nuevo maestro de inglés. Así que él les va a dar clases, le pueden hacer cualquier pregunta. Espérense, ¿ya llevan clases de inglés? ¿Sí? Miren, muy probablemente sepan más inglés que yo. Así que vamos a hacer un cáliz, ¿va? Primero, la alumna Caro va a estar sentada allá. ¿Podemos dar puntos extras? ¡Sí! ¡Sí! ¡A mí me puso! ¿En química? A ver, ¿quién sabe cómo se dice química en inglés? Levante la mano. Va, espérense. Levante la mano y yo elijo. Primero, tú fuiste el primero. ¿Cómo te llamas? Alan. ¿Alan? ¿Cómo se dice química en inglés? Espérate, ¿cómo? Shamish. Shamish. ¿Lo pronunció bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Aplausos, aplausos! ¡Sí, sí, sí, sí! A ver, otra pregunta. ¿Cómo se dice...? Es el Cebetis, ¿no? ¡Sí! Cebetis en inglés. Cebetis. ¿Quién? ¿Alguien? Levanta la mano. No, 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 tiene que levantar la mano. ¿Quién va? Sí, 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 aquí. Sí. 146. A ver, pues muy bien. Aplausos, 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 aplausos. A ver, vamos con números. Con números. ¿Cómo se dice 146 en inglés? A ver, allá. Juan Álvaro y Codisí. ¡Ah, bien! Muy bien. ¡Profe! ¿Cómo se dice? ¿Quieres ser mi novio? ¡Sí! ¡Ya sé! Mejor da una reflexión tuya en inglés. ¡Perfecto! Dos. A ver, mejor. ¿Quién es el que más sabe inglés y me ayuda a traducirla? ¿Dana? ¿Quieres pasar, Dana? Maya, ayúdame a traducir unas frases. No, pero tienes que pasar aquí. ¡Pero en voz alta, pero en voz alta, pero en voz alta. Yo lo digo en español y ya lo voy a decir en inglés, ¿va? Ok. ¿Te he dicho que me encantan tus ojitos? ¿Te he dicho que me encantan tus ojitos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te he dicho que me encantan tus ojitos? ¡Muchas gracias! A ver, ahora, Carolina, puedes pasar aquí. ¡Ya aprendí! ¡No me haces! ¡Wow! ¡Qué buen maestro eres! ¡Alumna Carolina! Ok, pasa para allá, pasa para allá, pasa para allá, pasa para allá. En este momento le voy a dar la cámara. ¿Quién quiere tomar la cámara? ¿Quién quiere? ¿Tú lo quieres tomar? Ok, es el momento de bloguear, puedes bloguear esto. A ver, preséntate. ¿Quieres traducirme algo a mí en inglés? ¿Yo traducirte algo? Ok, ok. No, mira, aquí tenemos a nuestra amiga, Dana, la traductora. ¿Tienes la oportunidad de decirme algo de español a inglés? O sea, en inglés se siente diferente. Y tú, ah, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué me dijo? 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 ¡Se van a quedar con la duda! Ok, la pregunta de... Ay, no, no es cierto, no le hagan caso, no, no, no es cierto. ¿Y todos? No, no es cierto, no. Yo no sé. Ok, debido a tus grandes clases de inglés en este momento, estamos abiertos a que nos hagan cualquier pregunta y nosotros vamos a contestar. Ok. ¿Por qué los hombres son más infieles? ¡No! 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 A ver, contesta. Yo tengo la teoría de que los hombres y las mujeres son igual de infieles, solo que, la neta, los hombres somos un poco más torpes y siempre la verdad termina saliendo. Ok. ¿Otra pregunta? Pero, para los dos. Ah, ok. Riso, ¿cómo supiste que estabas enamorado de Karo? Y Karo, ¿qué sentías haciendo con Riso? Karo y yo éramos mejores amigos. Y, pues desde antes, o sea, pues era como tipo tu consejero, ¿no? Siempre te escuchaba, íbamos por cafecitos. Y como que ya me movía algo, pero, Karo, pues andaba en otros rollos y era como que, bueno, no. Riso espera. Y ya con el tiempo, pues, se dio. Pasó. Y, aparte, ella dio un gran paso porque ella fue la del primer beso. Fue como de que... O sea, yo estaba esperando que se abriera la puerta y ella llegó y la pateó. ¡Tah! ¡Ya llegué! Solo les voy a decir que a veces las mejores relaciones inician con las mejores amistades. Entonces, este... Para los que pensaban que lo frenzoneaba, no lo frenzoneaba, pero no me había... Es como cuando estás ciega. No se había dado cuenta. Exacto. No te habías dado cuenta y después te das cuenta que necesitas mucho a esa persona para que estés bien y estés contenta. Entonces, no me pregunten porque aún no somos nada, pero... No, ¿cómo no? Siempre haces algo. Falta... ¿Cómo dijimos? Falta título, pero se está escribiendo el libro. Y todos... Ok, ok. Ok. ¿Te pueden dar un beso? No. Bueno. A ver. Yo creo que quieran los demás. Sí. Pero... Esperen, esperen. Debo preguntar. ¿Está permitido que los alumnos se besen en los salones? No. En el reglamento. ¡Con el reglamento! 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 Pero... Muchas gracias. Prope. Alguien. ¿Qué? ¿Quién quiere ver...? No. ¡No! konseja. Ahí está. ¡Feliz! ¿Feliz? Muy bien. ¿Ya nadie tiene más preguntas? ¿Nadie? Yo no. ¿Estás siendo fiel? Yo voy, ¿tú estás siendo fiel? Pues, ¿no? No, es que miren, miren, miren. Yo he contado en videos que, literal, cuando estaba en la prepa también, yo estaba saliendo con una muchacha y llegué a hablar con otra muchacha. Infidelidad no es el acto de nada más besarte con otra persona, si no puede llegar a ser hasta el acto de hablar con otra persona. O sea, yo lo cuento y lo he dicho en videos. Y ahí está. ¿Por qué estuvieron en este grupo? ¿Por qué escogimos este grupo? Yo estuve inspeccionando calificaciones. Poniendo puntos ahí. Esa es su maestra que son el mejor grupo de inglés. Ven. Me piden que les dé unas palabras para la educación. Mi único consejo y el más importante es que, neta, hagan lo que les guste y lo que aman. O sea, al final de cuentas, te aseguro, y es un súper cliché que muy probablemente hayas escuchado antes, que si eso es lo que verdaderamente te gusta, va a llegar al punto en el que vas a poder... A él le gusta gritar. En el que vas a poder vivir de ello o por lo menos profesarlo, ¿sabes? Si escarbas, si buscas y peleas, lo logras. Así que, sea en internet, sea en algún trabajo, sea en cualquier rubro, sea en arte, lo pueden lograr. Te lo aseguro. Muy bien, entonces, maestro de ingres, ya nos tenemos que ir. Bye. Bye. Dana, muchas gracias. Gracias. ¿Tú vas a tomar una foto con usted? Sí, cómo no. ¿Tras tu teléfono? Sí. Ah, bueno. Y muchas gracias a nuestra blogger. Blogger, muchas gracias. Increíble. Un aplauso para la blogger. Ella fue nuestra blogger. Editor, ya tienes mucho que editar. Un aplauso para Pau. Para la producción. Para la maestra. Entonces, ya terminó de dar sus clases en inglés nuestro profesor, así que me va a tener que acompañar ahora a un mandadito muy especial, algo que me gusta mucho. Sí. Mucho. Perfecto. ¿Sabes a dónde vamos a ir? A veces. ¿Qué? Nunca te dejaré, bebé. Vamos a ir a un lugar que me guste mucho. Vamos a ir. Vamos a ir. Pues amigos, ya terminamos de que, bueno ya Rizzo terminó sus clases de inglés y vean. En inglés, por supuesto. Entonces. Las cosas suceden y tú te enseñas. No te fue tan mal. No te fue tan mal. No te fue tan mal. ¿Cómo te sentiste de volver a la escuela? Super. Super. Tricolón. Tricolón. Ya después dejé de hablar en inglés. Muy bien. Entonces, ahorita Rizzo me va a acompañar de compras, porque amo, amo, recontra amo comprar ropa. Me hace tener que comprar todo, ¿ok? Ok. Sí. Muy bien. Entonces. Y tú les vay. Bye. Y pues seguimos aquí Entonces vamos a seguir con que Rezo me dice que si a todo Entonces, ¿me puedes comprar toda la tienda? No es cierto pues Pero vamos a comenzar a ver al fin Busquemos, busquemos Uy, ¿qué es esto? Hace falta... Es un pant... Es como pijama, ¿no? No, es un pantalón Pero ve Soy hombre, discúlpenme Perro Sí, estoy bien chilo Mi abuelita tiene un igual Ok Ay, qué bonito se parece al que tengo Este me gusta mucho Es como tela de... Esta tela fácil te duermes con ella Se parece al que tengo, ¿te acuerdas? Ay, qué bonito ¿Es vestido? Me gusta, ¿eh? La cara como Akira Como aquí el cortocillo Ok Ok Muy bien Este ya que viene el invierno Ay, qué bonito Está cool Me gusta ¿Me gusta? Sí ¿Ese? Ajá, ese No, ese no es porque ese quiso ese Ese, ese Ay, qué bonito Amigos, ya para otro lado traeme un carrito Van como tres veces que vengo a esta tienda Y siempre termino cargando un... Ok, este es el momento donde todo lo que te pregunte Me vas a tener que contestar ¿Ok? Ok Sí 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 Excelente ¿Cuál sería una razón por la que dijeras, ya está morra, ya? Infidelidad Infidelidad ¿Solo infidelidad? Sí Ok ¿Alguien más te ha tirado el rollo estando conmigo? Sí Bueno, los pelo ¿Quién? Pues... Los fans más que nada ¿Lo prometes? Sí Ahí Acá ¿Te he hecho enojar mucho? Sí No mucho, pero sí me has hecho enojar Así es como que... ¿Sabes cuando explotas? ¿Cuándo explotas? Sí, sí me he quedado como de... ¿Tú también explotas? Y yo ¿Y también se siente feo? Pues los dos hemos explotado O sea, es lo mismo que te digo, o sea... Altas y bajas Pero igual fue como que... Exploto y luego digo... Digo, es más fácil que yo explote Pero también tomo en cuenta que si una persona explota Pues que... Y casi no lo hace También duele ¿Quién te cae mejor y quién te cae peor de las diablas? La que me cae mejor pues eres tú Y... No cuento yo ¿No cuentas tú? Creo que con la que me llevo más chido es el Egrini ¿Qué? Y con la que menos me llevo es con Chantal ¿Así no te llevas con Kim? Aquí me hablo la salud y agarro cura Pero no es como... O sea, no es alguien con quien voy y tanto le cuento como mis cosas y así Y con todas las demás he tenido pláticas más profundillas Encontré mi blusa ¿Si te quedan? Es ese Ni sumisas ni devotas ¿Qué dice aquí? Es lindas, libres y locas Ahí dice Ajá Muy bien I like Muy bien Ok, entonces yo creo que con esto ya ¿Es todo? Sí, es todo ¿Quieres comprar más? Si tú quieres, sí ¿Quieres comprar? Ok, cómprame un cambio ¿Un cambio? ¿Lo elijo yo? Sí, pero no vayas a hacer trampa como la otra vez que nada más escogiste una pieza Muy bien Vean con qué emoción me compra ropa Mientras yo les voy diciendo Mande Lo primero que le dije es lo primero que hace Ok Mientras Yo les voy diciendo Que honestamente No sé No sé Si aprovechar este video Para hacerle la gran pregunta Hace rato la vente a la pedrada Pero me dijo que no O dijo sí Pero no No sé Tal vez al rato me dijo Puede ser Uy, ese No sé, estoy nerviosa Pero O sí Pero a ella le gusta como Como grandecitas Ando en eso Mira, para que parezcas Lonche Lonche Te voy a agarrarme Para que te quede así como grandecita ¿Está bien? Voy a ver otra cosa, ¿ok? Ok Mira, hay una combinación muy buena que me gusta mucho ¿Cuál? Piénsale bien ¿Cuál puede ser? La hasta acá No, la del medio ¿Cuál? Esa del medio La dorada No, a este lado de la dorada Está tan cerca de ti Esta Pues se lo quitamos, ¿no? ¿Qué dijiste? Tiene 30 años para realizar cualquier cambio Ok Gracias, les aseguro que no va a haber cambio. Entonces, ahorita vamos a ir a comprar unas papas y de ahí nos vamos a una competencia porque tengo ganas de... Siempre queriendo competir. Ay, pero sí, hola, ¿cómo estás? Yo no compito. ¿Cómo estás? Muy bien. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, ahorita nos vemos. ¡Abrazo! Pues, amigos, ya después obviamente no grabamos la parte donde estábamos comiendo papas, ni nieve, ni... Pero comimos. Pero comimos. Entonces, ahorita vamos a tener... No nos comimos. Sí, no nos comimos. Muy bien, entonces, ahorita vamos a la parte que a mí me gusta, a la parte de la competencia, porque el que pierda va a tener que confiar. ¿Qué va a cumplir? Lo que el otro quiera. Ok. Ok. O sea, pero el video ya se trata de que yo cumpla lo que tú quieras. Pero en este caso puedes ganar y no puedes poner algo a mí. Ok, va. Ok. Sí. Entonces, pues vamos a tener una competencia de golf. Así que ahorita nos van a dar el equipo y comenzamos a ver. ¡Qué va, amigos! Y pues ya estamos a punto de iniciar esta competencia. Entonces, ¿listo para jugar golfito? Sí, está chilo. Soy buena. Desde niño no jugaba. Falta que nada más ahorita que iniciemos hoy en uno de todos los tres. Ok, entonces, estamos listos para iniciar este juego. ¿Eso es cómo se llama esta madre del deporte? Que es bella. Bella. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bravo, amigos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso será sencillo! ¡Sí! Esto va a ser largo Me siento toda una profesional Este es el último tiro Aquí se decide todo Así que No No Vas Y yo Ahí está Güey, estuvo súper cerca, ¿no? Casi captó Muy bien, entonces Gran marcador Adidoreidy está hablando por teléfono Así que no le voy a preguntar El marcador El marcador El ganador Ah, tú ganaste O sea, yo fallo el chorro ¿Cuál es tu castigo? Tu castigo es que te subas al marquito tú solo Tú solo ¿Va? Ok Hasta la punta Ok, jalo Pero Jesús se sube conmigo Arre Sí Va Ok, me late Muy bien, entonces vamos Golcars Ay, quiero los golcars primero Ok Golcars Sí, 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 sí No, 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 no No me podías rebasar Tu celular Tu celular salió volando No manches, puede ir arrebasando ¿Es en serio? Creo que sí, pero nunca lo vi ¿Quién tiró el celular? Yo siendo comentarista Bueno amigos, el avalio se cayó No importa, vamos a ver quién tiró el celular ¿Qué tal si lo pisamos? ¿En qué momento se te cayó? ¿Tú crees que íbamos a pisar el celular? Yo no creo wey, me hubieras dado cuenta Ay, no sé Ok amigos, vamos a tener que buscar el celular porque se puso No sé a dónde lo dejamos Pues amigos, si tenían el pendiente No se preocupen, encontramos el celular de Abraham Ya no se va a comprar otro celular De hecho, ya no se puede hacer llamadas Ya Like si quieres que le compramos un celular a Abraham Entonces Vas a subirte al barquito Y nada Vas a vivir con mi hermano Te voy a apoyar Te voy a apoyar De vivir se caen Es el medicamento Lo juro Entonces una disculpa Nada más De hecho tuvimos que cortar ahorita las actividades Porque ya me empecé a sentir cansada Pero Este Prometo para la siguiente durar más Así que Este Pues nada Ahorita te toca el barquito ¿Listo? Sí ¿De qué comer no? Sí Ok Va Hay que comer Juga Pues ya están listos Jovencitos Para subirse al barquito ¿Vas a manejar la copa? Sí Yo soy pésimo Yo también Pero no te preocupes Acabas video de cara No me gusta No me gusta Vámonos a la sombrita Vente para acá Muy bien Vamos a sentarnos aquí Como buena ancianita Oigan ya definitivamente Yo ya me siento bien cansada Ya lo que les venía explicando Que son los medicamentos No sé si ya saqué el video Donde explico Que es lo que tengo Pero Si no Pronto lo voy a secar Lo prometo Ya para que No se preocupen Ya Ahí va bien fuerte ¿Dónde? ¿Qué sientes de que ande con cara? ¡Qué felices! ¿Te vale? ¿De qué? Bien Bueno, o sea ¿Qué bien? ¿Qué bien? Está aniquilante ¿Qué fiel? ¿Es que soy un buen partido? Ay, has visto la niña Que se está quemando la casa atrás Y esa Soy ella ahorita Sí ¿No estás acostumbrado a estos juegos? ¿Verdad? No O sea, me gustan Pero no estoy acostumbrado Griten Ay, güey La falta Siente raro, ¿no? Me gustan mucho estos juegos Sí Pero no aguantan ¡Ah! Cuando estamos hasta arriba Te levantas, güey Eso no se escucha a grito de dolor No haces ¡Uh! Pero poquito, poquito, poquito No mucho Está riendo El castigo era que sufrieran En otras noticias Les vengo informando Que si tú no has comprado Tu quesobada O tu quesobadón No te preocupes Todavía están a la venta De hecho, estamos próximamente A abrir nuestra página web Donde puedes encargar Tus quesos Con diseño personalizado Tendrás una cara de Rizzo Tendrás una cara de Karo Tendrás una cara de ¿Qué producción, eh? Tendrás una cara de Johnny Laboreal Y tendrás una cara de Lionel Messi Así que principalmente en internet Güey, ya no aguanto, güey Ya va, Gerdé Sí, es que como que Ya lo veo así como que Y Karo solo está riendo Lo chistoso Solo está riendo De nuestro sufrimiento Lo que no sabes Es que estamos planeando algo Estamos planeando ¿Qué estamos haciendo? No sé, bro Estuvo tranquila Tranquila ¿Qué son exactamente tú y Karo? Yo así de que La gente Ya sabe lo que son ¿Qué son las cosas, güey? Rizzo se quería vomitar Sí, se le nota Se le nota ahorita Bostezando Es partícer Pues yo Yo vi sus caras de miedo Pues hubo unos ratillos Donde sí Sentía ganas de vomitar ¿Tú? Tú siempre tienes ganas de vomitar De hecho quiero vomitar De la cámara Hazlo Pues yo creo que ahorita Ya es momento De irnos a comer Estoy de acuerdo Hablando de vómito Vámonos ir a comer Y ya Terminamos nuestro día Y lo siento Lo siento Pero quería que durara más Este video Pero no se puede Así que Vamos a comer Amigos Pues Ya ahorita ya se adelantaron Pero esta es una Parte exclusiva Que yo les quiero comentar Yo creo que Fui un buen No voy a estar haciendo Videos de 24 horas Porque sí Ya ahorita Me canso mucho Como les comentaba No sé si ya salió el video Donde explico Qué es lo que tengo Exactamente Si no Al paso de Pero Comenten Qué videos sencillos Puedo hacer Comenten Y para Pues tomar Un pequeño Descanso De hecho Creo que sí Voy a tomar Un descanso En el que no voy a estar Haciendo videos Y espero que me entiendan Pero nada Vamos a ver Cómo reaccionamos A todo esto Y vayan comentando Aquí abajito Qué otro video Les gustaría Y aquí si era Sencillo Entonces Vamos a ver Qué tal Vámonos a comer Y pues ya estamos Adentro Para poder comer Al fin Es nuestra Última Ay Me duro Es nuestra última Actividad Así que Ya sabes Qué quiero pedir Sí Ya sabes Lo que me gusta Pizza Perfecto Así que Vamos a pedir pizza Y A comer Y listo Solo que Al último Hay una Pregunta Ok Ok Ya que terminemos Sí Ok Ok Muy bien Así que Vamos a pedir pizza Bueno Exacto Ya nos trajeron Nuestra comida Estamos listos Y Disfrútala muchísimo Vale Va Gózala Estás consciente Que después De comernos esto Ya no vas a poder Decir Bueno Sí me puedes decir Sí Pero simplemente Se acaba Creo que siempre Te digo que sí Que siempre Niégamelo Te lo niego ¿Cuándo? Te lo niego No vamos a enterar De sus detalles Pero Este Pues nada Yo creo que Es momento de comer El esto Pa ¿Sí? Yo Ya pueden comer Ay hoy Ya pueden comer Amigos Pues Yo sé que les había prometido Que Le iba a hacer la pregunta No me animé Porque creo que Estuve haciendo Muchas indirectas En todo el día Y algo Y algo me dice Que simplemente O trata de decirme Que no es el momento Entonces no sé Entonces Evitamos esa pregunta Que tanto esperábamos Y ya Vamos a disfrutar Nuestra pizza Y platicar Y comer Y esas cosas Así que Vamos Ok Ah ya Ya están Ya se adelantaron Pero creo que No es tan agradable El hecho de vernos Comer Así que Creo que Vamos a terminar Este video Y pues nada Espero les haya gustado Bastante No se les olvide De dejarnos en la cajita De los comentarios Que video les gustaría Que hiciera Pero sin que Sean 24 horas Por favor O algo por el estilo Videos Sencillos Relax Tranquilones Ajá Sanos Videos tranquilones Así que Pues nada Ya saben que pueden Seguir a Rizo En sus redes sociales Que también les va a aparecer Aquí abajito Igual las de Caro Igual las mías Y pues Me gustaría ponerlas De producción Pero luego se vuelan Y que no sé Si quieren que me invite Más a los chicos De producción Que hagamos un video Con producción Pongan cual Y lo hacemos No se les olvide También darle Nuestro chulo Y precioso like Y compartir este video Con todo el mundo Nos vemos en un próximo video Chau chau ¿Ustedes se preguntan Que hace producción? Mientras Está grabando caro Pues Hacemos poses En los espejos Entonces Sí nena Ve que músculos Ya somos Sexys ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!